Mando video del short de equipo de boca y de River, la calidad es impresionante, con escudo bordado, con tiras cosidas de los costados, obviamente que llega con bolsa, obviamente que llega con marca, acá vemos en detalle el short de River, short de boca, short de equipo, sin bolsillo.